Está escuchando, está escuchando, la radio del Dios Eterno, ciento cinco punto tres FM, la señal de Dios. Parrilladas y comida a la vista multisabor, le espera con deliciosos desayunos típicos desde las seis de la mañana, pupusitas, tamales, huevitos revueltos y por supuesto el cafecito calientito. En el almuerzo, comida a la vista todos los días, con diferentes menús, ricas y deliciosas parrilladas desde las once de la mañana, carne, pinchos mixtos, conejo asado, filete de pechuga, pollo rostizado, sopas, vegetales y mucho para disfrutar. En las tardes, rica comida mexicana, tacos, burritos, sopa de tortillas, gringas y por la noche, cenas típicas. Servicio a domicilio, llamando al veinticuatro cincuenta y uno sesenta y uno veinticinco o escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp setenta y ocho cuarenta y dos veintidós veintiséis. Parrilladas y comida a la vista multisabor, en Barrio El Centro, dos cuadras al norte del Parque Rafael Campos. Y ahora, visítanos en nuestro nuevo local, en Boulevard Las Palmeras, a un costado de la Pasarela de Sonzacate. Parrilladas y comida a la vista multisabor. Iglesia Bautista Cristo Salva, en Izalco, le invita a sus servicios, miércoles y viernes, seis de la tarde, domingo, nueve de la mañana y seis de la tarde. Iglesia Bautista Cristo Salva, le esperamos a un costado de Casa Barrientos, sobre Primera Calle Poniente, Izalco. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Llegó a Sonsonate Pastelería Venecia, porque tus momentos especiales merecen celebrarse a lo grande. Momentos únicos e inolvidables con Pastelería Venecia. Visítanos y disfruta la variedad de pasteles y postres que solo Pastelería Venecia te ofrece. Te esperamos sobre la calle quince de septiembre, frente a Despensa Familiar Sonsonate. Puedes realizar tu encargo de tu pastel favorito, por medio de nuestro WhatsApp, setenta y seis cincuenta y cuatro ochenta y seis doce. Setenta y seis cincuenta y cuatro ochenta y seis doce. Realizamos diseños personalizados a tu gusto. Síguenos en redes sociales, dale me gusta a nuestra fanpage. Búscanos como Pastelería Venecia, en Instagram. Venecia Pastelería. Pastelería Venecia, sabor en cada mordida. 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 Academia Patti, dándote lo mejor para tu formación y superación. Ofreciéndote cursos varios de seis y doce meses. En cosmetología, corte y confección. Bordado a mano y a máquina. Sastre pantalonero. Alta costura y peinado. Estilismo, colorismo, uñas acrílicas y otras especialidades. Con personal altamente capacitado y tendencias modernas en alta costura y belleza. Te esperamos en nuestro nuevo y amplio local a unos pasos del ex Cine Río. Antes de la piedra lisa, son sonate. Matrícula gratis todo este mes. Matricuélate ya y supérate. Cupo ilimitado. Hola, compadre Chepe. ¿Ya está limpiando la tierra para la siembra de maíz? Sí, compadre Juan. Aunque un poco preocupado, porque aunque fertilizamos bien la milpa, nos pasamos de sacar lo mismo. Ja, ¿a usted por qué no le aplica Organosato? ¿Y qué es eso, compadre? Organosato es el único fertilizante foliar con aminoácidos que hace aumentar considerablemente la cosecha. Yo apliqué Organosato el año pasado y aunque no llovió mucho, planté una milpa que era la admiración del cantón. Ahorita mismo me voy a comprar Organosato. Organosato, fertilizante foliar con aminoácidos que aumenta la producción. Lo encuentras en AgroServicio El Agricultor. Si quieres ser un amigo agricultor exitoso, te invitamos a comprar en AgroServicio El Agricultor. Si tú supieras lo bonito que es vivir, la vida alegre acompañada de Jesús. Creaciones Margis. Nos especializamos en la confección de uniformes para personal de salud, médicos, enfermeras, laboratorio clínico, para el área hospitalaria y para todas las áreas clínicas. Uniforme de turno. Además, confeccionamos gabachas blancas para médicos, enfermeras y estudiantes. Te ofrecemos accesorios, pañuelos, gorros, cofias, medias, mascarillas de telas, relojes, zapatos para el personal de salud, uniformes para graduación, batas para pacientes y mucho más. Contamos con uniformes ya confeccionados y confeccionamos a la medida. La hora es gracias a Queso de Occidente. Son las 10 de la mañana, con 2 minutos. Quesos de Occidente. Producto lácteo de calidad e higiene. Los de La Vaquita. Ofreciéndole una gran variedad de deliciosos productos lácteos de calidad. Productos frescos. Queso duro blando. Queso duro viejo. Queso poroso. Queso capita. Queso fresco y cremado. Acerrin, crema y quesillo. Además, te ofrecemos los mejores embutidos. Jamón, salchichas, longaniza, chorizos, mortadela, chicharrón y muchísimos más. Le atendemos en Casa Matriz, calle a San Antonio del Monte, número 6-6, cerca de aldeas infantiles. Sucursal 1. Paseo 15 de septiembre frente a Centro Comercial El Modelo. Sucursal 2. Barrio Veracruz, por el antiguo El Alacrán. Sucursal 3. Calle a San Antonio del Monte, pasaje a Angulo. Quesos de Occidente, los de la vaquita. Iglesia Cristiana José Sonsonate, le invita a sus cultos. Sábado, dos servicios, 4 y 5.30 pm. Domingo, cultos generales, 7, 8.30 y 10 am. En Iglesia Cristiana José Sonsonate, nos esforzamos por conocer a Dios, para parecernos a Cristo y cumplir su propósito con el poder de su espíritu. Ven a la casa de Dios. Te esperamos. Somos tu inmensa. Somos tu promesa. Atención, atención, esta invitación es para todos los niños, repito, para todos los niños. ¡Ah, o sea, para mí! Y para mí también. ¡No! Es para los niños del 105.3 FM. Los fines de semana en la radio del Dios Eterno son para los peques del hogar. Gracias a Pastelería Venecia. Presentamos el Dios Eterno. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Un programa donde los niños son nuestros invitados especiales, con música, historias bíblicas y mucho dinamismo. Dejad a los niños venir a mí y no se los impediráis, porque de los tales es el reino de los cielos. Campeones Kids, gracias a Pastelería Venecia, en la radio del Dios Eterno, 105.3 FM. ¡Los esperamos, los esperamos! ¡Cuántos tienen un Dios que todo lo puede! Les saluda el pastor William Panameño. Y quiero saludar a todos aquellos que siempre pasan en sintonía de la radio del Dios Eterno, 105.3 FM Estéreo. Para todos, en Sonsonate, que el Señor me les bendiga en gran manera. ¡Vivo para ti! Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Educar es inspirar el corazón de nuestros hijos para que se sientan capacitados para enfrentar la vida.